¿Cuál es la expresión de la pensamiento nacional? Bueno, la expresión esta, pensamiento nacional, es sobre todo provocativa. Obliga, digamos, a detenerse en ella y a ver qué alcance tiene, qué significa, cuál es su genética, por decirlo así. Y lo primero que a mí se me ocurre señalar es que está ligada al lenguaje. Es decir, si hay lenguaje nacional, habrá o no pensamiento nacional. Estas dos entidades no solo son una, se pone al servicio de la otra, digamos, si hay pensamiento necesita un lenguaje para expresarse. Pero también pueden funcionar por separado, es decir, puede constituirse un lenguaje o puede haber un lenguaje con unas características propias que no necesariamente emita o provoque o genere o esté al servicio de un pensamiento constituido o reconocido como tal. Ese es un problema que se planteó y que está en relación con identidad, con la cuestión de la identidad. La existencia de la colonia, que duró décadas, duró siglos en América Latina, como que tapó la posibilidad de pensar en una identidad propia de país o de un territorio específico, la SOHOCO. Y de pronto surge la idea, brota la idea de que eso es posible y que, si liberado de la colonia, puede constituirse un país. A partir de ahí, lo que ocurre es un proyecto del país. Es un proyecto que se piensa con el acto mismo de la independencia y comienza ahí. Y luego va tomando forma. Y no toma necesariamente expresión, sino va tomando forma. En la Argentina lleva dos o tres décadas. Se trata de formular. En mayo se dice algo, no del todo, cuando Rivadavia, la gestión de Rivadavia se dice algo, no del todo, equívoco, dramático, termina mal. En el año 37, 1837, ya se empieza a tomar conciencia de que eso puede crear un problema. Que hay ahí un problema y que obliga a definirlo. Y bueno, las definiciones en el 37, es un grupo de jóvenes muy hibriosos, muy inteligentes. Digamos, lo dicen, lo dicen y no lo dicen. Es decir, lo dicen con contradicciones fuertes. Alberti habla de una filosofía propia. Y esa filosofía propia está muy condicionada como posibilidad de pensamiento. Es decir, la palabra pensamiento como que también oculta la noción de filosofía, que es la que Alberti formula. Entonces, empieza a verificarse que no hay filosofía en el sentido de la tradición filosófica occidental. Y que hay pensamiento o hay pensamientos y hay proyectos de país que implican algún tipo de pensamiento. Que es lo que está en los capítulos finales del Facundo de Sarmiento. Es decir, él dice, bueno, hay que tener una idea sobre lo que es el país. A eso lo podemos llamar pensamiento. Que sea pensamiento nacional es porque la palabra nacional investiría la idea de pensamiento de características que provienen de una identidad, digamos, determinada por la localidad, la geografía, la historia, etc. Cosas que aún en la formulación de Sarmiento son muy indecisas. Porque eso está como información, no es nada definido. Pero el propio Sarmiento ya tiene como una estrategia o una idea de lo que podría ser el país. Y a eso lo podemos llamar un pensamiento del país. Se diría que hay pensamientos. O sea, hay gente que piensa y que ha pensado. Hay formulaciones. Hay formulaciones que tienden a develar el enigma de una identidad. Que es, por ejemplo, característico de alguien que lo ha tenido en la cabeza con una obsesión, que es Martínez Estrada, que se ha puesto en esa tarea. Y del lado de él, junto a él, un tipo como nos guste o no nos guste, es Eduardo Mallea, que también ha dicho que es lo argentino, que somos argentinos. Y que además es también tomado en préstamo, porque toda esa corriente, digamos, de la que está Martínez Estrada, Mallea, Scalabrini, Ortizzi y todo lo demás, vienen de una pregunta que hacen los europeos cuando vienen acá. Viene Ortega y Gasset y dice, ¿qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? Lo dice desde una arrogancia del español que no tiene dudas sobre qué es. O viene el conde de Keisselin que dice, ¿y ustedes qué son como argentinos? ¿Cómo se autodefine? Se empieza a balbucear, es decir, no, nosotros tenemos características propias, en qué consisten no se logra definir, pero ahí vienen estos ensayos que son interesantísimos. El hombre que está solo y espera, la cabeza de Goliat, las reflexiones de Borges, por ejemplo, las preguntas que se hace Borges, y así siguiendo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, al lado, los que afirman, los que no se hacen preguntas, y son los que se arrogan la posesión del pensamiento nacional, que son, digamos, más bien la corriente nacionalista. Pero la corriente nacionalista destaca como pensamiento nacional rasgos que no son estrictamente generados aquí, sino son heredados. El legitimismo, el catolicismo, el derecho a la propiedad, y todo ese tipo de cuestiones que caracterizan, caracterizan, digamos, la obra de gente, incluso como tipos tan reflexivos como los irasustas, que tenían realmente, pensaban bien, pensaban bien, y además, hay conclusiones muy interesantes y positivas de esas manifestaciones, pero son heredadas, no son generadas por esta estructura llamada la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.